El presidente de la república dedica la mayor parte de su día a ofender a sus conciudadanos, a tratar de dividirnos, a destruir empresas, a destruir empleos. Hemos logrado conservar miles de empleos, que es muy importante en un país que no ha podido crear empleos en los últimos 10 años.